Continúa el operativo de seguridad en las inmediaciones de la Alcaldía Gustavo Amadero, concretamente en la Basílica de Guadalupe, donde se han destinado puntos de acceso para los peregrinos. Estos puntos de acceso de ingreso son a través de la Calzada de Guadalupe, a través de la Calzada San Juan de Aragón, la Avenida Éuscaro y la Avenida Talismán. Las arterias que se han destinado para que los peregrinos abandonen el recinto mariano es la Avenida Montevideo, Cantera, Misterios, Fray Juan de Sumárraga, 5 de Febrero, la Calzada San Juan de Aragón y Prolongación Misterios. Todo esto para tratar de dar fluidez a todos los peregrinos que se prevé que conforme se aproxime el fin de semana vayan en aumento. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.